de la obra de la construcción del puente Benito Hernández que se construye sobre el río Pamplonita y estará conectando a Cúcuta con el municipio metropolitano de Los Patios. Hasta el momento una de las autoridades encargadas de esta obra, INVIA, señala que existen diferentes planes de contingencia. Diferentes autoridades han intervenido en el avance de esta obra. Desde el inicio la interventoría hizo algunos hallazgos. El contratista actual que es MinCivil hace una revisión de esos estudios y diseños y los presenta a la firma interventora que para el caso es la firma integral de planes y lo que encontramos es que los diseños presentados por la ANI no estaban ajustados al último código nacional de puentes emitido por el INVIA en el año 2014 y entrado en vigencia en el 2015. Ante cualquier eventualidad existen planes de contingencia, así lo asegura INVIA. En el caso del Benito Hernández es un puente de estructura metálica que se ha fabricado en la ciudad de Medellín. La interventoría realiza constante inspección no sólo de los materiales que compone el puente sino también del tipo de soldaduras que se utilizan para armar estas vigas y no sólo de la estructura metálica sino también de la calidad del concreto. El plazo estimado para entregar la obra se contempla para el 30 de junio de este año. Esto estará mejorando la movilidad, los tiempos de recorrido y también se podría reducir la tasa de accidentalidad. Y es que hasta el momento la única inconsistencia que se está presentando es la situación de unas tuberías para continuar con la construcción de este puente Benito Hernández. Es por esto que se espera que para en los próximos días se reúna la administración municipal con INVIA y por supuesto con Aguas Capital encargada de solucionar o no esta situación. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Argemiro Daza. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias.